Música Un partido extraño, podía haber ganado, también podía haber perdido Las conclusiones que sacas de ese empate Sí, creo que fue un partido que tuvimos superiores Merecíamos un poco más del empate Después, bueno, como decís vos, que lo podíamos haber perdido Pero fue por el motivo de que fuimos a buscar el partido Creo que queríamos los tres puntos, sabíamos que eran tres puntos importantes Pero bueno, nos quedamos con esa bala amargo porque necesitábamos ganar ¿Pero se dan conformes? Conforme en la actitud y en que el equipo siempre fue a buscar el partido Creo que por momentos jugamos bien, más o menos Pero el equipo fue a buscar y lo importante es la actitud y las ganas que pusimos Para poder llevarnos a tres puntos ¿En lo personal, cómo te sentiste jugando? Bueno, hoy en otro especial, en línea de tres Pero venís jugando dos partidos seguidos, de buena manera Estás jugando bien, con la confianza de Chulo Sí, no, sí, eso seguro Con la confianza de Chulo y mi compañero Uno se va a sentir más cómodo de lo habitual Pero esa es mi posición, más o menos, de lo que vengo haciendo en mi cuarta carrera Y creo que, bueno, es un puesto que me siento bien y cómodo ¿Qué hay que mejorar para lo que viene? Y mejorar, hay cosas que hay que mejorar, ¿no? Pero, bueno, hoy fue un partido que fue por una desgracia No fue por un error de nosotros o de otra jugada de ellos Que sea una jugada de ellas Pero fue un gol de una desgracia y, bueno, nos tocó empatar, ¿no? Con Unacán se viene un partido difícil, pero confiado Sí, sí, eran tres partidos difíciles Hicimos en la cabeza que eran tres finales Y, bueno, como decís vos, ahora el domingo tenemos una final Para poder sacar los tres puntos y irnos tranquilos de vacaciones, ¿no? Muchas gracias y eso te lo agradezco Vale, gracias